Tus ojos que son mi alegría Tus ojos que son mi esperanza por ello mi alma suspira en tierno arrullo arrullo de amor Son noches de luna y jazmines y aurora de risa y de miel Son cielos de estrella y de sol Tus ojos tus ojos de tierno mirar Por ellos mi alma suspira en tierno arrullo arrullo de amor Son noches de luna y jazmines y aurora y aurora de risa y de miel son cielos son cielos de estrella y de sol Tus ojos tus ojos tus ojos ¡Gracias! 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 Aplausos Aplausos